Hola, mi nombre es Mateo Jiménez Santa, soy ingeniero electrónico de profesión, he ingresado a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Tengo más de cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos, principalmente proyectos de desarrollo de software y telemetría, y hace aproximadamente dos años hago parte de BIOS en el área de bioingeniería, participando en proyectos enfocados en visión por computador, aprendizaje automático y análisis y minería de datos.